¡Saludos! Hoy estamos con un nuevo proyecto. Vamos a hacer un Chicken Tractor. Me está costando ya la vida y más, pero bueno. Esa es la estructura en la que va a ir apoyada. Dos metros de largo, por 1,70 de ancho. Estos son los croquis con los que estoy trabajando. Vamos a decir, esta es la estructura del carro. Aquí están las pletinas. Estos son los largueros que están salvando la altura de las ruedas, como se ve aquí. Y bueno, pues va a ser una serie de listones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. De tal manera que vamos a tener unos 70 de ancho por dos metros de largo para albergar entre 50 y 60 gallinas ponedoras. Así van a ser los ponederos. Van a tener una malla que hará que se desplacen los huevos una vez puestos en los ponederos a una zona segura para que los pollos no las manchen y no las picoten y poder recogerlos lo más fácil posible. Y luego dentro del ponedero habrá una especie de empujador, ¿vale? De tal manera que se abrirá a las seis de la mañana, se cerrará a las dos de la tarde y durante toda la noche va a estar cerrado de tal manera que las gallinas no puedan entrar y, pues bueno, manchen toda la zona. Las gallinas van a poder estar debajo de los ponederos para dormir y, bueno, esto sería la pared exterior. Correría por aquí el huevo e iría a esta zona y aquí es donde yo abro y accedo a los huevos. Esta era la primera versión, pero creo que el empujador es más efectivo de esta manera ya que si cerramos desde la zona exterior puede que quede alguna gallina dentro. Y nada, ahora mismo estamos haciendo estas pletinas de aquí que lo que van a hacer es mantener fijo la madera que va a ir en esta dirección y en este lado, pues la madera que viene así. Me faltan los de allí, uno ya tengo hecho, os voy a enseñar cómo lo estoy haciendo. Y nada, todo este color verde que veis aquí es una pintura anticorrosión. Os voy a enseñar un poquito cómo estaban las partes oxidadas y, bueno, gracias a esta pintura permitimos que dure más de lo que iba a durar antes. Vamos a ver cómo lo hago. Esta es una de las pletinas que acabo de hacer. El orificio es de 8, para una métrica de 8. Y, bueno, para que no se caliente mucho la pieza, lo que estamos utilizando es un 3 en 1 o un lubricante para que no se caliente la broca y la pieza y, bueno, no pierda la estructura del metal. Y luego también, pues bueno, para que se mueva la broca de la mejor forma posible. En el mundo del metal se utiliza la taladrina, que es otro tipo de lubricante. Como no tenemos, pues tiramos de esto. Aquí estoy con la última pieza. Y ahí va. Y ahí va. Ya tenemos el orificio hecho. ¿Lo veis? Igual que aquellos de allí. Sí. Este es el tornillo que estoy utilizando. Es el tornillo que venía con este carromato. Aquí tenemos una tuerca autoblocante contra las vibraciones. Nos irá soltando. Y va así. Esta pieza la ponemos aquí atrás, para hacer fuerza. Esta otra la pongo aquí, para que me haga de bloqueo. Y con esta, pues nada, vamos a ir dándole vueltas. Vale. Uno. Bueno, de esta manera, mantenemos el listón para que no se caiga. Y utilizamos este listón sobre todo para liberar la altura de la rueda. Vale. Esta va a ser la nueva altura de la estructura. Aquí va a ir una malla de 50 por 50, para que todas las deposiciones caigan al suelo, fertilice en el suelo. Y luego, claro, lo estamos haciendo móvil para evitar todo tipo de problemáticas. La pulguilla de las gallinas y sobre todo lo que queremos es pasear este tractor de gallinas por la zona de los frutales. Así romper el ciclo de las plagas, por ejemplo, del manzano. Y ir nutriendo, desbrozando todas las calles. Venga. Bueno, ya tenemos la pieza marcada en su posición. Vamos a cortar. medir 20 veces y cortar una vez. Bueno, el siguiente paso va a ser atornillarlo con una arandela para hacer bien de fuerza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hemos dejado uno 30, digo, 30 centímetros o 31 centímetros por aquí, 31 centímetros por allí. Teniendo el eje central, pues, ahí está. Voy a meter unos cuantos más. Creo que con tres será suficiente porque si pongo aquí y aquí seguramente rompa la madera. poco a poco vamos allá. Voy a meter más si y aquí esté. 들어. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya me estoy quedando sin luz, vamos a dejarlo por ahí, seguimos mañana, ¡ipa! ¡Saludos! Otro maravilloso día aquí en Mayenea, seguimos con el proyecto, vamos a darle caña. Antes de seguir poniendo esta pieza, vamos a cortar esta chapa, tiene aquí estos vástagos que van a hacer daño a las gallinas cuando estén por debajo y no aporta nada, aparte que cuando caguen se va a quedar aquí toda la mierda y va a ser un foco de infección. Entonces vamos a cortarlo con la amoladora o con la rotaflex, como queráis llamarlo y nada. Seguridad para los ojos, solo tenemos dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, presence! ¡Gracias, size俗as! 2016 2016 2014 2016 2016 2018 2018 2016 2018 Gracias por ver el video. Vamos a meter estas bestias, algo así, para unir estas dos piezas y para que vaya pillando fuerza. He hecho unos orificios guía. Ahí está. Vamos a meter los orificios. Y luego atornillarlo por aquí abajo. Tengo que hacer unos orificios de 8, una especie de avellanado, en este caso va a ser un abocardado para ocultar la cabeza del tornillo y va a ir en esos tres puntos. Ahí está. Vamos a ir sacando medidas y paso a paso vamos para adelante. Vamos. Vamos. Estos son los tornillos que voy a meter. Va a tener una tuerca autoblocante. Y luego una arandela autoblocante para metal también. Una arandela en la parte superior. El montaje iría así. Arandela. En el otro lado, arandela autoblocante. Tornillo. Vale. El abocardado que voy a hacer aquí no puede ser muy grande porque estas son piezas en C. ¿Vale? Entonces, si el tornillo llega aquí y va a profundizar más, no voy a poder apretar bien. ¿Vale? Y no se va a quedar oculto. Así que tengo que elegir bien las piezas. Tengo las marcas hechas. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo dicho. Arandela autoblocante y tuerca autoblocante. ¡Suscríbete al canal! 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 60 centímetros, de tal manera que la parte inferior es donde van a dormir, me falta poner las perchas que van a ir en esa dirección, y a unos 40 centímetros empezarán los ponederos y de la base de los ponederos a techo, vamos a ir viendo como va la cosa. Hace muchísimo calor, y estoy casi mareado, venga.